Hola, ¿qué tal? Les saluda Miguel Cernawi y quiero invitarlos cordialmente a que descubramos juntos nuestra nueva miniserie Pensamientos Bíblicos que Sanan La Biblia, el libro más leído en todos los tiempos, a veces difícil de interpretar, pero nunca dejará de fascinarnos Textos espirituales que superan el dogma religioso, nos permitirán descubrir su vigencia actual y novedades inesperadas en lo que hoy conocemos como prosperidad, sanación emocional y autocuración Un viaje maravilloso por aquellos pasajes antes y después de Jesucristo que nos inspiran a la autosanación física, mental y espiritual Pensamientos Bíblicos que Sanan Descubriremos el poder sanador de la palabra Expresiones de alta frecuencia para amar, perdonar y sentirnos felices, alejados de la enfermedad Pensamientos Bíblicos que Sanan Un camino de luz para que hagamos posible lo imposible Solo por nuestro canal en Youtube, los espero Porque tienes derecho a un nuevo amanecer Con infinitas posibilidades para mejorar tu vida Capítulo 5 El perdón Hola amigos del canal, un nuevo amanecer, transformando vidas Los saluda Miguel Cegnaui Bienvenidos al capítulo 5 de nuestra miniserie Pensamientos Bíblicos que Sanan Hoy, el perdón Todos los que de alguna manera hemos seguido la vida de Jesús el Cristo No podemos dejar de recordar sus palabras en plena crucifixión cuando exclamó Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen En estos tiempos modernos, esta exclamación del alma sigue teniendo una vigencia sorprendente Estamos llamados a perdonar, comenzando por perdonarnos a nosotros mismos Por aquello que consciente o inconscientemente pensamos, hicimos y sentimos de manera negativa Eso se llama ampliación de conciencia Y las revelaciones bíblicas nos dan un gran impulso sanador para lograrlo Al final del camino Se busca que sanes aquellas heridas de tu historia de vida Que actualmente te generan dolor y sufrimiento A través del proceso de reconciliación personal El cual implica identificar la herida Aceptarla Perdonar a quien te lastimó Y reconciliarse Para que así Puedas sentirte mejor El perdón es Tanto un proceso Como una decisión No todo el mundo lo experimenta de la misma manera Para algunos Puede resultar en eliminar un daño personal que hace la vida más fácil Para otros Puede significar reconciliarse con un enemigo Pregúntate ¿Qué tan libre te sientes? ¿Qué tan feliz te sientes? ¿Cómo la vida te fluye? Perdonar Nos libera Nos sana A partir de este momento Entramos En nuestro acto sagrado De sanación Piénsalo Siéntelo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón De tu corazón A partir de este momento Entramos En nuestro acto sagrado De sanación Piénsalo Piénsalo Siéntelo Siéntelo Y experimentalo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón El que perdona El que perdona La ofensa Cultiva el amor El que insiste en la ofensa Divide a los amigos Dichoso Dichoso aquel A quien se le perdonan sus transgresiones Dichoso a quien se le borran sus pecados Dichoso aquel A quien el Señor no toma en cuenta su maldad Y en cuyo espíritu Y en cuyo espíritu No hay engaño Salmo 32 1 2 Piénsalo Siéntelo Y experimentalo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón Dichoso aquel A quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel A quien el Señor no toma en cuenta su maldad Y en cuyo espíritu No hay engaño Por tanto hermanos Sepan que por medio de Jesús Se les anuncia a ustedes el perdón De los pecados Ustedes no pudieron ser justificados De esos pecados Por la ley de Moisés Pero todo el que cree Es justificado Por medio de Jesús Hechos 13 38 39 Piénsalo Siéntelo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón Por tanto hermanos Sepan que por medio de Jesús Se les anuncia a ustedes el perdón De los pecados Ustedes no pudieron ser justificados De esos pecados Por la ley de Moisés Pero todo el que cree Es justificado Por medio de Jesús Pedro se acercó entonces Y les dijo Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar Las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces Dijo Jesús No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Mateo 18 21 22 Piénsalo Siéntelo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón Pedro Pedro se acercó entonces Y les dijo Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar Las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces Dijo Jesús No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete El que perdona la ofensa Cultiva el amor El que insiste en la ofensa Divide a los amigos Proverbios 17 9 Piénsalo Siéntelo Y experimentalo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón El que perdona la ofensa Cultiva el amor El que insiste en la ofensa Divide a los amigos Proverbios 17 9 Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Lucas 23 34 Piénsalo Piénsalo Siéntelo Siéntelo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Lucas 26 46 Piénsalo 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 Siéntelo Y experimentalo Desde lo más profundo De tu corazón Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Padre Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu En este sagrado Y sublime momento Honramos la presencia Y memoria De Jesús de Nazaret El Cristo En todos nosotros En este sagrado Y sublime momento Honramos la presencia Y memoria De Jesús de Nazaret El Cristo En todos nosotros En este sagrado Y sublime momento Honramos la presencia Y memoria De Jesús de Nazaret El Cristo En todos nosotros De Jesús de Nazaret De Jesús de Nazaret Espero sinceramente Que en este momento Te sientas mejor Física Mental Y espiritualmente Recuerda que las revelaciones bíblicas Deben experimentarse Y vivirse Desde lo más profundo De tu ser Para que los pensamientos bíblicos Puedan realmente Transformar nuestras vidas Los tenemos que asumir Desde la fe Y la esperanza Imprimiendo emoción Desde el alma Y teniendo una intención Diáfana Y sincera Un abrazo fuerte Y hasta nuestro próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!